Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo algo ultra épico, algo que por fin te ayudará a perder grasa de una vez por todas. Y como a mí me gusta predicar con el ejemplo, hoy me vas a acompañar en un día completo de mi vida ultra realista. Vamos a entrenar, vamos a comer de mi dieta de pérdida de grasa y lo más importante es que a lo largo de todo el vídeo vas a ver unas claves que considero fundamentales, los pilares básicos para que funcione un protocolo de pérdida de grasa. Así que no te lo puedes perder porque van a estar distribuidos ahí de forma uniforme a lo largo de todo el vídeo. Espero que te guste, así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Lo primero que os quiero enseñar es un poco cómo he hecho el protocolo de pérdida de grasa de este año que os voy a dejar unas tomas para que veáis cómo inicié el proceso cómo estaba entre medias y cómo he terminado el proceso. Ahora actualmente estoy siguiendo un poco el protocolo de antes porque ahora en verano con tantas salidas es inevitable que haya muchas desviaciones en la dieta, por tanto prefiero reservar mi protocolo de main game cuando todo esto se estabilice y empecemos a muerte a darle al trabajo, que si las formaciones y demás, y que no salgamos tanto de viaje porque es algo que puede desestructurar. Si estáis perdidos no os preocupéis que tengo un vídeo exclusivo que dice para vosotros y para vosotras si os vais de viaje y no sabéis muy bien cómo manejar el tema de la dieta y los entrenamientos, queréis seguir disfrutando de las vacaciones sin dejar de lado vuestros objetivos. Entonces ese vídeo echad un vistazo, os lo voy a dejar por aquí en las tarjetitas o abajo en la cajita de información. Básicamente lo que he hecho durante este protocolo que ha durado dos meses, ha durado en total ocho semanas, es básicamente que de forma progresiva he establecido la sobrecarga en el ejercicio cardiovascular. He seguido consumiendo las mismas calorías, 1800 calorías. Lo que pasa es que en lugar de moverme los 12.000 pasos que daba de media al día durante el protocolo de main game, he ido incrementando progresivamente los pasos que iba haciendo, manteniéndome más activa e incluso incluyendo ejercicio cardiovascular después de cada sesión de fuerza y luego al final, en las últimas semanas, he incluido una hasta dos sesiones de ejercicio cardiovascular de más o menos 30 a 40 minutos. Y la verdad es que ha funcionado estupendamente. En total he perdido un kilo y medio. Diréis, bueno, pues que no he perdido casi nada. Pero es que perder peso no es necesariamente perder grasa y por lo mismo se podría decir que no porque no haya perdido tanto peso quiere decir que no haya perdido grasa. En realidad el peso a lo largo de todo este proceso ha ido fluctuando de una forma espectacular. Me he ido pesando de forma prácticamente diaria y el peso era una auténtica locura. Yo sabía personalmente a lo que me enfrentaba, pero quizás tú que me estás viendo ahí desde tu casa, el pesarte todos los días pueda confundirte, asustarte e incluso deprimirte o desmotivarte. Por lo tanto, no es algo que yo recomiendo personalmente, sino que te vayas midiendo y tomando fotografías de forma periódica que eso sí que no falla ni mientes. Como la prueba del algodón. Y un poco en la línea de que tenía que hacer un incremento progresivo de la actividad, ya bien sea del ejercicio cardiovascular y de los pasos, especialmente este último punto, exigía que metiese alguna sesión de cardio, ya bien sea en la caminadora, en la cinta de correr. Yo me ponía todas las mañanas y de hecho vais a ver cómo me he puesto esta mañana a contestar whatsapps, también revisar correos, mientras estoy caminando en la cinta a una velocidad bastante suave, a un ritmo bastante tolerable, que he prolongado 30 minutos en la sesión de hoy, pero hay veces que estaba una hora, hora y media, hay veces que 20 minutos, en fin, esto es bastante variable y va un poco en función del día y lo que iba a hacer a lo largo del día, porque hay días que estaba más activa y menos activa, hay días que tenía más trabajo y tenía que estar más tiempo enfrente del ordenador y requería que hiciese esos descansillos con la cinta. A mí personalmente, una de las primeras claves que os voy a decir de cara a los procesos de pérdida de grasa es que tengáis y que busquéis una bioenergética favorable y esto básicamente se centra en que en lugar de recortar de la dieta, lo que tienes que hacer para favorecer el proceso de pérdida de grasa de una forma espectacular, sin que tengas que renunciar a tener que comer menos, es incrementar tu actividad que además te va a favorecer no solo a perder grasa, sino también a mejorar tu salud. Entonces siempre intenta mantenerte lo más activo posible, ya bien sea haciendo cardio en casa, dando paseos, intentar no coger demasiado el transporte, ya bien sea público o privado, no abusar tanto de los ascensores, escaleras mecánicas e ir implementando pequeños cambios que hagan que al final puedas moverte más. Si es de esas personas que no tienen mucho tiempo, quizás una sesión de ejercicio cardiovascular, posentrenamiento a una intensidad moderada, a una velocidad más elevada, no tan chill como yo, o incluso poniendo un poquito de pendiente o intensidad en el ejercicio que tú selecciones porque te tiene que gustar, eso ayudará a que tu gasto calórico se vea aumentado y no tengas que recortar tanto de la dieta, te sientas con energía y por eso puedas gastar más a lo largo del día, moverte más, comer más, etcétera, etcétera, manteniendo el mismo déficit calórico. Y yo eso considero que es una de las claves fundamentales para perder grasa. Bueno y aquí tenemos las French Toast, como siempre, no podía ser de otra manera, y aquí los ingredientes que vamos a incluir dentro de los toppings. Primero lo que es la Proteína Whey de chocolate blanco de Life Pro, que vamos a añadir un poquito de agua para generar un sirope ahí súper chulo, nata ligera de Carrefour, que tiene la mitad de calorías y está súper buena, arándanos y un poquito de edulcorante para los arándanos si estoy enferma, pero a mí me gustan las cosas muy dulces. Y aquí tenemos el resultado final, a ver, no es el desayuno más instagrameable, pero un desayuno tiene que saber bien, no tiene que verse como una obra de arte, o sea, sencillamente, las cosas son así. ¡Ey! ¿Qué tal? Vamos ahora mismo a ir a entrenar. El entrenamiento de fuerza es una de las claves fundamentales para hacer un proceso de pérdida de grasa mucho, mucho más eficiente, porque ayudará al mantenimiento de la masa muscular, incluso si el défil lo hacemos con cabeza, podemos incluso incrementar la masa muscular, y esto ayudará a que nuestra tasa metabólica basal sea más elevada, quememos más en reposo, también ayudará al ambiente hormonal, a la mejora de nuestra salud en general, y vamos a ver, yo entiendo que ahora mismo, con el calor que hace, pues no apetece mucho, a mí solo me apetece meterme en una piscina, o irme a la playa, y directamente no salir del agua. Pero sé que cuando termine de entrenar, luego estas cosas se me olvidan, y me encuentro mucho mejor. Al final la motivación no es permanente, y siempre hay que estar con los objetivos en mente, y sobre todo la motivación, y todos los beneficios, que te aporta el entrenar, más allá de la estética, porque eso es lo que al final te empuja en tu día a día a entrenar. Así que bueno, vamos a preparar todos los brebajes. Y aquí tenemos los brebajes. Agua, porque siempre acompaño el pre-entreno con algo de agua, porque lo concentro los 11 gramos, en un recipiente de medio litro más o menos, para que no pierda el sabor, le echo un poquillo de edulcorante, que a mí me gusta muy dulce, porque estoy dos puntos enfermísima, y aquí tenemos el de Hamlet, que él es como hidrofóbico, y que el agua siempre tiene que estar saborizada, y usamos los saborizantes de Mix. Ahora tiene el de piña, y nada, vamos a darle. Bueno, y como vamos a entrenar hoy, pierna, hoy toca peso muerto pesado, vamos con todos los brebajes, creatina, 0,1 gramos por kilogramo de peso, media horita, antes de entrenar, lo tomamos ahora mismo, y me voy a preparar mi pre-entreno favorito, que es el electro pre-workout, os lo voy a dejar todo en la cajita de información, para que le bicheéis, tiene betalanina, a quien no le guste el tema del cosquilleo, en las palmas de las manos, en la carilla y tal, pues que no se lo compre, porque no le va a gustar, porque tiene betalanina, pero a mí me motiva infinito, parece que me da superpoderes, y a mí realmente, pues a partir de, que genero un poquito de tolerancia, ya se me va. Nada, es brutal, tiene bastante cafeína, y con la mitad del serving, pues es suficiente para mí. Y aquí tenemos uno de mis platos favoritos, las patatas supremas, que prácticamente las consumo a diario, post entrenamiento, con la salsa burger, luego tenemos ketchup y mostaza cero prima, y nada, el plato es básicamente patatas al horno, con carne de pollo picada, y repollo al estilo chimichurri, está espectacular, lleno un montón, mirad el plato, es enorme, y está, bueno, de locos. Bueno, y ya hemos comido, os iba a comentar, que una de las claves fundamentales, para poder llevar a cabo, una dieta, de pérdida de grasa con éxito, es hacer el meal prep, de esto ya os he hablado, en vídeos anteriores, de hecho, tenéis un vídeo exclusivamente, acerca del meal prep, os lo voy a dejar, aquí, en una de las tarjetitas, arriba, y deciros que, bueno, siempre lo solemos hacer de golpe, pero hay veces que por lo que sea, mi parte, que es la de empanar el pavo, y ponerlo en la airfryer, que básicamente estirarse toda la tarde, pues que si empanando, y haciendo las rondas con la airfryer, pues lo hago, un poquito más adelante, en la semana, así que nada, vamos a hacer eso, y luego me voy a poner a trabajar, y así desconecto un poco, me relajo, voy a ponerme un podcast, y nada, vamos a lío, es importante que sepáis, que el meal prep, lo que ayuda es, es a estructurar, y organizar tu semana, con tus comidas, de tal forma, que ahorras mucho tiempo, y evita, a que tomes decisiones, inadecuadas, en cuanto a la elección de alimentos, por disponibilidad, muchas veces, por eso siempre os digo, que las cosas, que sean un poco trigger, nunca las tengáis, en casa, a vuestro alcance, porque vais a pecar, porque nadie tiene, esa fuerza de voluntad, tan espectacular, y menos, cuando el hambre aprieta, entonces, cuando el hambre apriete, vamos a asegurar, a través del meal prep, de tener cosas listas, en la nevera, y ahora mismo, pues el pavo, pues es algo que tengo que hacer, porque si no, se me va a poner malo, básicamente, si no, siempre tenemos una segunda opción, incluso una tercera opción, que es el atún, la segunda opción, siempre suele ser, la pechuga de pollo, en carne picada, que es básicamente, que nos la pican, en la carnicería, y luego directamente, a la olla, y se hace, súper rápido, es una opción, excelente, y nada, vamos al lío, y ya no me enrollo más, otra clave, que te puedo dar, es que como habréis visto, mientras preparaba, las pechugas de pollo, empanadas, veíais que estaba tomando, una coca cola, y eso es algo, bastante frecuente, en mi día a día, coca cola, por supuesto light, sin calorías, y es que me puedo tomar, uno o dos, o incluso a veces, que se me va un poco de madre, y tomo tres refrescos light, a lo largo del día, y no pasa absolutamente nada, ahora con el calor que hace, cualquier medio de hidratación, se queda corto, y realmente, pues un poco, por alternar agua, con otra cosa más divertida, que además, pueda aportarme, ese sabor dulce, extra, que muchas veces, podemos estar buscando, y seleccionamos algo, que puede ser algo, más sólido, contundente, y a veces, no del todo conveniente, coges la coca cola light, tiene ese sabor dulce, te calma, el hambre, considerablemente, yo de hecho, durante unos días, lo que estuve haciendo, es en lugar de coger un postre, cogía una fanta light, sin calorías, que tenía bueno, 33 calorías, por envase, en lugar de cogerme, algún postre, que supusiese, un aporte calórico, mayor, y eso hacía, que me sintiese, más saciada, me quitase, el antojo de dulce, y pues me entretuviese, porque al final, este tipo de bebidas, son en cierto modo, recreativas, y la verdad, es que es un gusto, tomarlas, y es algo, que me ayuda, a la dieta, entonces, siempre, las calorías, que sean, en base, a alimentos sólidos, con un volumen, considerable, siempre baja densidad calórica, y esto, que os estoy diciendo, de beber, este tipo de bebidas, en verano, considero, que es algo, super top, para alternar, lo que es, el consumo de agua, con el consumo, de algo, quizás, un poquito más atractivo, que ayude, a dar esa variedad, a tu dieta, a disfrutar, de la bebida en sí, porque hay mucha gente, que le gusta, y no la consume, por miedo, a que le vaya a dar un cáncer, que no hay evidencia, al respecto, los edulcorantes, dentro de los márgenes, que están establecidos, que es bastante elevado, el grado de tolerancia, que podemos tener, pues, puedes consumirlos perfectamente, disfrutar de ellos, y quitarte de otras cosas, que quizás, te están aportando calorías, y te están entorpeciendo, el proceso, incluso, que pueden ser responsables, de que tengas ahora mismo, sobrepeso, u obesidad. Aquí tenemos, la precena, que es un aperitivo, una rebanada de pan brioche, que es más o menos, 40 gramos, de este nuevo de vivo, que está brutal, si no habéis probado, tenéis que probarlo, porque está muy rico, y muy dulcecito, con un aroma a mantequilla, tomate cherry, aceite de oliva, y jamón serrano. Última comida del día, tenemos aquí, tres barritas, wetabix, con 30 gramos, de caseína, 10 gramos, de espelta, inflada, con miel, y mirad, qué pasada, o sea, esto tiene una pinta, espectacular, y es que tiene trocitos, esta caseína, es una maravilla, con trocitos de Oreo, está espectacular, superó mis expectativas, y para mí, es la mejor que hay, por ahora. Amo con amor, esta combinación, es genial, o sea, es la cosa más simple del universo, pero está buenísimo, y lo bueno, es que la caseína, se hace increíble, de locos, si sois de esas personas, que a la noche, os entra muchísimo hambre, probad algo con caseína, y de verdad que, agua más caseína, y whatever, esta combinación está bien, pero si por ejemplo, no tienes espacio para carbohidratos, y así, caseína con agua, elucorante, no está tan buena, o con bebida de almendras, eso quizás puede encajar mejor, muy muy rico, y muy saciante. Bueno, y de este vídeo, podemos sacar en claro, una serie de conclusiones, e ideas, acerca de las claves, para perder grasa, la primera, que es fundamental, la inclusión, de una mayor actividad, en tu día a día, ya bien sea la actividad física, no programada, el famoso NIT, o mediante, inclusión, de ejercicio cardiovascular, bajo mi punto de vista, el más sostenible, es el de baja intensidad, de forma prolongada, si no tienes tiempo, no pasa nada, puedes meterle, un poquito más de intensidad, para que, por unidad de tiempo disponible, puedas consumir, más calorías, esto hará, que no tengas que recortar, tanto de la dieta, y que puedas tener, un mayor rendimiento, y una mejor salud, en general, por otro lado, podemos destacar, que el entrenamiento de fuerza, va a ser nuestro aliado, perfecto, para el mantenimiento, de la masa muscular, nuestra salud, el ambiente hormonal, y también, nos va a aportar, una sensación, de bienestar, no solo a nivel físico, sino también, a nivel mental, que durante los protocolos, de pérdida de grasa, especialmente, en las fases, un poquito más avanzadas, puede fallarnos, un poquito, el tercer consejo, o clave, que te puedo decir, es que, lo que no planeas, y no programas, generalmente, tiende a desviarse, y hay veces, que incluso, a fracasar, por tanto, la planificación, de las comidas, a través del meal prep, conseguiremos, no solo ahorrarnos, una cantidad de tiempo, sino asegurarnos, de que todo lo que, cocinamos, está muy medido, muy calculado, y que está, a nuestro alcance, en el momento, que lo necesitamos, y tenemos hambre, evitando así, que consumamos cosas, que no nos convienen tanto, y que están, un poco, fuera, de nuestro plan, la cuarta clave, que os puedo decir, es que, el consumo, de bebidas, acalóricas, refrescos, light, o incluso, bebidas, que no tienen, por qué ser, gaseosas, como puede ser, una limonada, sin azúcar, puede ayudar, a que tu dieta, sea un poquito, más variada, que sea más entretenida, y que pueda, aportarte, ese sabor dulce, que muchas veces, puedes tener, hay veces, que incluso, con el calor, se puede confundir, la deshidratación, con tener hambre, y no necesariamente, tiene que ser así, por tanto, yo creo, que es una idea, muy inteligente, que te puede ayudar, a mí personalmente, a supuesto, un antes y un después, desde que lo implementé, en mis procesos, de pérdida de grasa, y no os preocupéis, que este tipo de bebidas, su consumo, en moderación, con cabeza, no os bebáis, 50 latas al día, durante toda vuestra vida, porque eso no es una buena idea, pero realmente, no sería buena idea, de ni siquiera algo saludable, quiero decir, usar la cabeza, y disfrutar, de este tipo de bebidas, y por último, deciros, que todo lo que hagáis, en cuanto a entrenamiento, y nutrición, especialmente con la dieta, sea algo que puedas mantener, durante el resto de tu vida, algo que disfrutes, que te motive, y que dentro de lo que cabe, porque un proceso de pérdida de grasa, siempre es algo incómodo, pues no te resulte, tan difícil, y que la tasa de fracaso, sea menor, de esta forma, tú disfrutarás, del proceso, no te será tan pesado, porque una cosa, es que sea algo difícil, y otra cosa, es que sea un infierno, son cosas totalmente diferentes, y esto hará, que lo puedas mantener, a lo largo de tu vida, por eso yo siempre, estoy recomendando, mi libro de recetas, lleno de platos, deliciosos, bajos en calorías, aptos para todos los públicos, muy fáciles de hacer, súper súper deliciosos, y de verdad, son recetas, que son aptas, para cualquier protocolo, y yo especialmente, las diseñé, para que sean aptas, en un proceso, de pérdida de grasa, en el que las calorías, pues están un poquito más bajas, y estamos un poquito más limitadas, de tal forma, que incluyamos alimentos saludables, preparados y combinados, de la forma más inteligente, porque todo tiene su ingeniería, para que funcione, no simplemente mezclar, cosas saludables, y que salga algo, pero luego puede ser, una bomba calórica, no, algo que esté rico, que sea bajo en calorías, y que todo el mundo puede hacer, porque yo soy un desastre, en la cocina, y me imagino que, aquí no estamos todos, metidos en Masterchef, y si no, pues bueno, me lo dejáis en los comentarios, así que me interesa, por otro lado, aunque yo os enseñé, mi dieta de un día, no quiere decir, que sea la dieta, que sea pensada, específicamente, para todo el mundo, que sea universal, y que tú puedas utilizar, y que te vaya a funcionar, las claves y los principios, desde luego, que te van a ayudar, a adaptar todo, a tu situación individual, bajo tus circunstancias, bajo tu estilo de vida, y tus gustos personales, por eso lo del principio, de individualización, que cada persona, es un mundo, y sus circunstancias, son totalmente diferentes, y por tanto, se tiene que adaptar, todo aquella persona, y lo que es ideal, incluso, en términos de gustos personales, para mí, quizás para ti, no lo es del todo, entonces, esto es muy importante, Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad, que te haya gustado, y que lo hayas disfrutado, y sobre todo, que hayas aprendido, muchas cosas nuevas, de ser así, ya sabes, una buena manita arriba, que siempre se agradece, a mí me ayudas un montón, y así, podemos crecer, todos en la comunidad, podemos ayudar a más gente, y más gente, estará suscrita a este canal, aprendiendo mucho, de nutrición, entrenamiento, y suplementación deportiva, déjame un comentario, y dime, cuántas calorías, estás consumiendo, actualmente, en tu protocolo, de pérdida de grasa, que me interesa saberlo, os voy a dejar dos vídeos aquí, para que os podáis entretener, y seguramente, aprendáis muchas cosas nuevas, hasta entonces, nos vemos, un besazo enorme, chao.